Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el puño en su herido, así es el amor Y al fin lo encontré El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es pureza, así es que el aliento va a matar El amor es la naranja, y de todo que se aparace Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el puño en su herido, así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el puño en su herido, así es el amor Y al fin lo encontré El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es pureza, así es que alguien tú ama El amor es decir, aunque a veces te engaña Solo tienes que aprender a amar El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es pureza, así es que alguien tú ama El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es pureza, así es que alguien tú ama El amor es decir, aunque a veces te engaña El amor es decir, aunque a veces te engaña Solo tienes que aprender a amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre con el agua, hasta que llega el corazón